Así como yo te quiero, porque celoso no soy Mi compañero te refiero, antes de andar sin amor Yo voy a partir de respiro, porque el vestido no soy Y si escondí a los viejos, no entenderé la razón Porque el amor es propuesto, discreto es mi corazón Y para serte sincero, que nadie sepas mejor Porque mujer no pretendo ser único en tu amor Quiero tus besos, tu corazón, aunque otro dueño tenga tu amor Quiero tus besos, tu corazón, aunque otro dueño tenga tu amor Porque mujer no pretendo ser único en tu amor Quiero tus besos, tu corazón, aunque otro dueño tenga tu amor Dame tu gracia, tu corazón, aunque otro dueño tenga tu amor Ay, vida mía, ¿qué voy a hacer? Me desespera tu timidez Me sobra fuego para querer, y me parece no comprender Este amor es frente a la vida, que pasa solo una vez Puse una duda que me seguía, que harás en el amor Si con palabras yo puedo yo, decir que siente mi corazón Ponga mi cuerpo, deja mi corazón Ponga mi cuerpo, deja el cantor, abraza el cuerpo de mi pasión Y si te animas a cerrar de, como yo era toda mi piel Hoy es el día, mañana está, te quiero entregarte todo mi ser Hoy es el día, mañana está, te quiero entregarte todo mi ser Hoy es el día, mañana está, te quiero entregarte todo mi ser Que siga la fiesta en la trastienda Todas las manos arriba, porque sigue la fiesta señores Porque Sevilla tuve que ser, esto es un árbol y florecer Con unos frutos voy a dejar él, si te decides ver, tómame Es el amor en frente a la vida que pasa solo una vez Si una duda tiene que grita, te darás en el amor Si con palabras no puedo yo, decir que siente mi corazón Toca mi cuerpo, desatando, abraza el fuego de mi pasión Dice que a mí vas a cerrar de todo mi hoguera, toda mi piel Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser